Vamos a ver hacia donde se inclinan las cosas Como empréstitos de día a día que lastiman Como un derecho fundamental La iglesia prohíbe el aborto insulcido Por la transparencia que se sigue Que tiene un movimiento político Iniciativa en el Congreso Nacional Nos debemos al pueblo De hechos graves, punibles Creemos que debemos de aportar Esto es Infórmate con Margarita Dipre